La albergue de Negreira. Estamos, como siempre los últimos, haciendo menos en luna hasta... Salimos de San José. La albergue queda ahí... ...y directamente... ...al campo. Qué currón está el pantapájaros. La vida es preciosa, ahí lo pone. Me dice, ¿otra vez bajamos? Digo, claro, hay que despedirse en los molinos. La otra parte del puente que nunca hemos venido y hemos dicho, vamos a dar una... ...una vueltecita para ver qué... ...qué vemos por aquí. Vamos a repostar. Antes te decía en la bajada y en la cara de todo el mundo... cansadísimo. Sí, sí, sí. Bueno, aquí me he encontrado con esta pareja que han salido de León, Sador Primitivo. Se han visto los vídeos, han visto a David, a Bonnie, en fin. Y se han ganado, y se han ganado. Mi mano. La mano de mucho. La mano de amistad. Gracias. Hemos tenido el lujo de cruzarnos con ustedes en el camino. Y eso son las cosas del camino. Sí, eso es verdad. Venga, buen camino. Buen camino. Buen camino. Utrella es su sella. Buen camino. Y un gusto conoceros. Venga, buen camino, gracias. Es las 12 de la mañana y vamos a parar en el crucero, que nos paramos a la ida, para que soñen se tome una cervecita. El pistacho, creo que es originario de Persia. Y nos encanta. Siempre que habíamos pistachos, nos lo comemos. El tramo de carretera y volvemos al fresquito, al bosque. Posiblemente el mejor wifi de Galicia. aquí es donde vive el wifi hemos comido un bocata y unas cervecitas con queso rayo que era lo último no nos quedan ni a ni dan y las y la chiquita que llevo aquí es pa morir de la huerte si ha visto los vídeos ahí mismo ella viendo y yo montando hay que verse, hay que verse que aquí me tiene engañado y me va sacando y no me entero no os preocupéis por la fecha de vuelta porque ahí están SC o la fechita esa tan chula in the glory a 6 kilómetros de Santiago feliz, estoy feliz si vamos un poquito para abajo Sonia es feliz si hay sobrica pa que contarte estamos muy cerca, estamos felices y tristes porque se acaba el camino pero se acaba el camino pero habrá más no? si espero que si quedan 4 kilómetros y estamos en la gloria medio del bosque sorregandito que la llevo ahí está el corazón hay que ir al bosque y ver esto no tiene presión que visión aquí pone Fisterra hemos ido a Musia hemos vuelto y esta vez no hemos pasado por Fisterra pero bueno aquí queda constancia de que salimos hace unos días de aquí a por ti empieza a sonar la gaita muchos coches mucha gente mucho de todo hoy día del apóstol del año de gracia 2018 finalmente acaba el camino 33 junto a Sonia y tan solo ha sido la segunda vez que vuelvo regreso caminando desde Musia y lo aconsejo vivamente a todo el mundo salir de Santiago que tenga días y regresar a Santiago pensaba que iba a estar esto llenísimo de gente y bueno pues tampoco hay tanta ahí está la plaza la edad de Cristo 33 crecimiento grandes grandes es que son de Santiago y claro aquí están aquí están siempre el maestro el día del apóstol Santiago de Ciudad de España ahí está esperábamos mucha gente pero bueno ahí está la luna con la salud también muy bien a la general y va a ser muy bien a Sonia hola que tal